Estado de emergencia en respuesta a COVID-19, el gobernador también describió estas medidas adicionales para garantizar la salud y la seguridad en el estado de Virginia. Gerardo Cáceres, nuestro corresponsal allá en Washington, amplíenos cómo está esta información. Le escuchamos, Gerardo. Muy buenas tardes a ustedes, compañeros en el set principal de HCH Televisión Digital. Hace varios minutos el gobernador Ralph Norton acaba de declarar el estado de Virginia en un estado de emergencia a respuesta del coronavirus. El gobernador también nos acaba de comunicar que tenemos que tomar medidas extremas para no quedarnos infectados del coronavirus. También hace varios minutos dijo de las personas que están siendo afectadas y nos dio los números de que han tratado 24,521 personas, del cual 2,878 personas están afectadas, 497 personas están en el hospital y 54 personas ya han muerto a través del coronavirus. Gerardo, ¿este estado de emergencia no tiene una fecha definida? ¿No se sabe por cuánto tiempo van a permanecer así? No, en este momento no sabemos nada. Realmente pues esto nos deja un poco con miedo porque no sabemos qué va a pasar. Pues antes teníamos el toque de queda a las 8 de la noche, ahora parece que están queriendo implementar de que nadie salga de sus casas por dos semanas. Es lo que se están escuchando los rumores aquí en el área de Virginia. Todavía no sabemos bien, pero sí, ya Virginia queda como un estado de emergencia. Gerardo Cáceres, permítame felicitarle por su labor allá como corresponsal de HSH Televisión Digital. Una consulta, Gerardo. Las autoridades policiales allá en Washington y en otras partes de Estados Unidos están siendo estrictos con la población para que se respete los estados de excepción. Sí, están súper estrictos. Hace varios días atrás veníamos comentando que hay multas de hasta de 5 mil dólares a las personas que estén fuera de las casas después de las 8 de la noche. Ahora, como les repito, no sabemos si va a ser un toque de queda de que no vamos a poder salir de nuestros hogares, de nuestras casas. Vamos a tener que esperar más adelante una nueva conferencia de prensa del gobernador para que él nos explique de la forma como miramos al gobernador. Se mira preocupado por toda la gente que vivimos aquí en Virginia porque no sabemos qué es lo que está pasando. No hay máscaras, también no hay guantes y entonces esto pues la mejor opción es quedarnos en nuestras casas y no salir. Porque realmente esto ya ya se está pasando de las manos en el área de Virginia. Gerardo, bien, le agradecemos mucho su información desde allá. Vamos a continuar informándoles a ustedes siempre de lo que pasa en Estados Unidos. Gerardo Cáceres es pues un corresponsal que nosotros tenemos allá que siempre nos está manteniendo actualizados de lo que está pasando en el estado de Virginia, en Washington y en general en Estados Unidos, donde sabemos que hay más de 300 mil casos de contagios por coronavirus y más de 10 mil personas que han fallecido en Estados Unidos.